En el año de 1898, cuando llegó a esta parte del país Don Otón Pompeyo Blanco Núñez de Cáceres, jamás se hubiera imaginado en lo que se iba a convertir, con el paso del tiempo, este rincón de México. Este fin de semana celebramos un aniversario más de la fundación de Payobispo, hoy Ciudad Chetumal, capital del estado más joven de la República y el estado más importante del país en cuanto a turismo de playa se refiere. En aquella lejana fecha, el fundador de Chetumal arribó a esta región con la misión de lograr la paz y la armonía entre los mayas, que vivían una silenciosa pero letal guerra contra sus opresores. Traía también la encomienda de cuidar la frontera con la colonia inglesa de Honduras Británicas, hoy Belice, nuestro vecino, cuya actividad de tráfico de armas perjudicaba los esfuerzos de paz del gobierno mexicano de aquel entonces. A 114 años de la fundación de Chetumal, nuestra ciudad, vale la pena un ejercicio sincero de reflexión sobre lo que queremos para el presente y el futuro de ella, una reflexión sobre lo que hacemos cotidianamente para que nuestra segunda casa sea un lugar menos difícil para vivir. Este ejercicio de autoevaluación incluye también al presidente municipal, aunque casi nunca se encuentra en la ciudad.